Estimados estudiantes, esta semana número 6 estudiaremos el Sistema Jurídico Germano Primitivo y Visigodo en la Asignatura de Historia del Derecho y Derecho Romano. 2. Identificaremos en esta semana al sujeto de derecho las formas de relacionarse con las personas o con las cosas y vamos a realizar una comparación de las instituciones jurídicas con nuestra legislación actual. Entonces, revisemos ahora el Sistema Jurídico Germano Primitivo y Visigodo. 3. ¿Cuál es el afán de conocer a estas tribus germánicas? ¿Qué refiere Cayo Cornelio Tácito sobre los germanos? ¿Por qué nosotros tendríamos que revisar este tema? 4. Aquí les entrego varios links acerca de quiénes eran estos pueblos germánicos. 5. Bueno, tendría que explicar entonces que de entre todos los pueblos germánicos hubo uno de especial interés para la legislación peruana. 5. Vienen a ser los visigodos porque después de un periplo histórico y también territorial, los visigodos se asentaron en la península ibérica, es decir, en la España actual. 6. Y como conocemos nosotros, España subyugó o colonizó, si se quiere, o estableció virreinatos en América y en el Perú se dio el virreinato del Perú. 6. Entonces, de alguna manera tendremos que conocer el pasado de España para conocer también de qué fuentes se refiere o toma en cuenta para construir su propia legislación y nosotros también identificar cuáles son estas fuentes que se tiene en España antigua. 7. Es por eso que les sugiero poder revisar algunos de estos videos que en realidad son bastante interesantes. De los datos recopilados de los videos que hemos visualizado anteriormente, entonces, podemos extraer algunas ideas fuerza sobre los pueblos llamados pueblos germanos. 8. Estos primitivos germanos o teutones fueron pueblos indoeuropeos de razas distintas. 9. Se encontraban en fronteras romanas y además tenían la particularidad de vivir sin adhesión al territorio que ocupaban, es decir, eran pueblos seminómadas. 10. Se refiere también que no se quedaban más de un año en un solo lugar, esto a razón de que esperaban que la siembra de la cosecha y se retiraban a otros territorios. 10. No estamos hablando de cientos de hombres, sino aproximadamente, según en el libro de Historia del Derecho y Derecho Universal de Jorge Basadrea Yulo, nos refiere que estamos hablando de 30 a 40 mil hombres aproximadamente. Por tanto, estos pueblos transhumantes fueron conocidos peyorativamente como bárbaros, bárbaros. 10. Este bautizo a estos pueblos se dio producto de que Julio César, dicen algunos, los bautizó con ese nombre, bárbaros, porque los romanos conocían a estas personas como sinónimos de extranjeros. 11. Y como no usaban la escritura, entonces se les decía pueblos bárbaros, que no tenían ley, pero en realidad su centro era pues el honor. La palabra dada era en realidad ley para ellos, aún así esto los llevara a la muerte. 11. Bueno, Tácito escribe un libro, un libro muy corto, de escasamente casi 50 páginas, no más, sobre estos pueblos, y ahí justamente refieren el uso de la no escritura, y además algunas particularidades como que tienen leyes consuetudinarias. 12. Ahora la cuestión es, ¿y cómo resolvían algunos casos, algunas situaciones, estos pueblos bárbaros? 13. Se reunían en tribus. Los jefes de las tribus, los jefes tribales, se reunían en un solo conjunto de personas que en tiempo de guerra podían nombrar un rey para que pueda guiar a estas tribus. 14. Y aprobaban sus leyes o los acuerdos al que llevaban estos pueblos con sonidos de sus espadas o el sonido contra la espada, contra el escudo. 15. Entonces, a más ruido que hacían era aprobada, pero si no habían ruidos o eran escasos, entonces se entendía que la ley o el acuerdo al que arribaban no ha sido aprobado. 16. Estos pueblos también eran politeístas, ya sabemos, porque creían en varios dioses. Estos dioses son conocidos como dioses nórdicos. 16. Tenemos aquí a Odín, tenemos también a Thor, Loki, que son los dioses más conocidos entre estas tribus germánicas. 16. Los invito, entonces, ahora a poder contestar en forma personal la siguiente pregunta. ¿Qué reinos se formaron con el tiempo a partir de las tribus germánicas? 16. Bueno, antes de eso, podría explicar entonces este tema. 16. Si es que hemos indicado que las tribus germanas eran seminómadas, ¿cómo es que empiezan a adherirse, empiezan su adhesión a territorios ya establecidos, fundan ahí lo que después llamaremos estados? 17. Es por el hecho de que Roma solía, tenía la costumbre, de firmar los famosos foedos. 17. Foedos son una especie de tratados internacionales de ayuda mutua que Roma ofrecía a las tribus circundantes a ellos. 17. Entonces, Roma ofrecía territorio y alimentos y solicitaba de los pueblos a los que, o con los que hacían las alianzas, solicitaba poder proteger su espacio geográfico de otros pueblos bárbaros. 17. Entonces, ahí es donde estas tribus empiezan a romanizarse, empiezan a tener conciencia de la importancia de tener un territorio, asentarse ahí, y eso posibilita el desarrollo cultural. 18. Por otro lado, también posibilita de que estos pueblos puedan tener otros grados culturales, dentro de ello, leyes. 18. A la pregunta, ¿qué reinos se formaron con el tiempo a partir de las tribus germanas?, podríamos indicar de que las tribus germanas son los eslavos, los visigodos, los ostrogodos. 18. Estas tribus habíamos indicado de que en algunos casos firman alianzas que ya se llaman los foedus. 18. Por ejemplo, el reino de los visigodos firma un primer foedus, una especie de tratado de alianza, y así los visigodos obtienen el territorio aproximadamente en el año 418, el territorio de la Equitanía II, que estaba ubicado aproximadamente donde actualmente se encuentra el país de Francia. 18. Asentados ahí, los visigodos nombran su capital Toluz, pero viene otra tribu bárbara que vienen a ser los hunos. 18. Los hunos invaden todo el territorio europeo. Así arrasan con esta persona, su líder, bastante conocido, Atila, cruel y bárbaro. 18. Los visigodos, entonces, no tienen otra escapatoria que arrinconarse a la península ibérica actual España, y ahí se quedarán asentados hasta la actualidad, pero, bueno, cambian de nombre. 18. Ciertamente se forma ahí el reino de los visigodos, pero se quedan asentados ahí, nombrando su primera capital Toledo. 18. Asimismo, también se van a asentar los reinos de los francos, el reino de los lombardos, y estos reinos van a vivir paralelamente con el imperio bizantino, la Roma antigua. 18. El imperio bizantino surge nuevamente gracias al poder que le otorga la religión. 18. La religión tiene poder y por eso es que empieza a transformar casi toda la Europa, porque a raíz del poder de la religión se empieza a influenciar a estos reinos. 18. A través principalmente de la iglesia, porque los obispos, las autoridades de la iglesia católica asentados en Roma, son los que ejercen influencia hacia estos reinos, pues estos obispos conocían de las leyes romanas. 18. San Isidoro de Sevilla es uno de los ejemplos más claros de la forma como influenció Roma a través de la iglesia a estos reinos que después surgieron, como ya hemos indicado los francos, los lombardos, los visigodos. 18. Nosotros hemos conocido ya a los plebeyos y a los patricios dentro de una sociedad romana. 18. Ahora vamos a poder conocer a los germanos. Entonces, es pertinente preguntarnos cuál es la división de las personas entre los germanos. 18. Los dejo con esa pregunta. Primero analicen bien, lean nuestro texto de guía y además los invito también a leer en esta parte el libro que se ha compartido con ustedes. Es el de Historia del Derecho Universal y Peruano, cuyo autor es el doctor Jorge Basadre Ayulo. 18. Los dejo con esa pregunta. Entonces, aquí vamos a centrarnos en la pregunta. Entre los germanos, ¿cómo se obtiene esa capacidad jurídica de ejercicio? Lo que los romanos llamaban la capacidad dinámica, porque la capacidad estática lo tienen desde el momento del nacimiento. 18. Ya se consideran personas con derechos a la vida principalmente. Tienen también el derecho a estar o encontrarse dentro de una familia. Pero, ¿cuándo tienen esa capacidad dinámica? Es decir, ¿cuándo pueden representarse por sí solos y ejercer actos jurídicos, como por ejemplo, celebrar matrimonio, comprar, vender algunas propiedades? Y si quisieran tener propiedades, también poder emitir testamento. Recuerden que estos temas son ajenos a los germanos. Pero recuerden también que producto de la comercialización del comercio que había entre Roma, pueblos romanos, con estos pueblos, ellos se van de alguna manera también romanizándose. Entonces, hay que tener conciencia de que cuándo entonces estas personas llamadas germanos obtienen la capacidad de ejercicio. Los hombres libres tienen derechos, en caso del hombre que va a obrar para sí y por sí, al cumplir los 15 años de edad, aproximadamente. Recuerden que estas personas tienen una particularidad. La constitución física llega muy pronto en ellos. Estamos hablando de una persona de 15 años que puede llegar a medir unos 70, unos 80, unos 90. Entonces, eso posibilita que la capacidad de ejercicio la puedan obtener a pronta edad. Aquí recordemos el caso del rey niño llamado rey Arturo. Se decía, por uso y costumbre, que la persona que podía asir o levantar la espada delante o sobre su cabeza y sostener el escudo, ya era suficiente prueba para decir que ya es un hombre hecho y derecho, con capacidad de tener una familia, de realizar comercio, tener una propiedad, etc. Entonces, esa es la forma de cómo se identifica a la obtención de la capacidad jurídica plena o de ejercicio en estas sociedades particulares, en realidad. Muy diferente a Roma. Roma se tenía que tener en cuenta requisitos. Uno, la llegada de los 25 años para que el alieni iuris pueda pasar a ser parte del sui iuris, no siendo el único requisito. El otro requisito era que el padre que está sujetando a ese filius, a ese hijo, tenía que emanciparlo, tenía que liberarlo de su autoridad. Solo así conseguía ser su iuris, a menos que el padre muera. Pero si el padre muere, también tenía que nombrársele un tutor a esta persona para que pueda administrar los bienes y a la llegada de los 25 años ya pues pueda ser una persona sui iuris. O antes también, si es que demuestra la capacidad principalmente de lucubración mental para que pueda realizar sus gestiones por sí solo. Podía hacerlo. Ahora, ¿cuál es la comparación con nuestra legislación actual? El Código Civil Peruano, el de 1984, nos indica que la capacidad de ejercicio se obtiene a la edad de 18 años. Solamente se verifica eso. Ya hemos dejado de lado el hecho de la emancipación por parte del padre. Se podría decir, podríamos decir, que es la obtención automática de la capacidad solo por efecto de la llegada de los 18 años. Pero aunado a eso hay que verificar que la persona tenga la capacidad de discernimiento, es decir, de pensamiento, de diferenciación entre lo malo y lo bueno. Y principalmente de tener conciencia de los efectos jurídicos que va a acarrear sus decisiones. Entonces, ya indicamos que dentro de los hombres libres, entre los germanos, encontramos a los nobles como a los reyes, el consejo, la corte y los jefes de las centenas. Solo ellos podían obtener esa capacidad plena que les daba el derecho de poder ejercer tanto derecho público, es decir, ser personas, autoridades, duques en esa época, los duques, el rey. Y luego el aula regia, ser parte como que el aula regia como que un congreso actual, no? Y luego también les otorgaba el derecho de derecho privado, es decir, ejercer todos los derechos como realizar actos jurídicos válidos, celebrar matrimonio, adoptar. Esto ya viene poco a poco asimilándose a estos pueblos bárbaros conforme van romanizándose en el tiempo. Indicamos también que dentro de las tribus germánicas tenemos a personas semilibres. Estas personas tienen aptitud jurídica relativa. Viene a ser el pueblo llano, tiene la mitad de derechos que el hombre libre, tiene el derecho a comercio, tienen derecho a celebrar matrimonio, pero también les invito ahí a analizar la prima nocta. Quiere decir que estas personas del pueblo llano estaban obligados a que sus cónyuges, o sea, sus esposas, puedan pasar la primera noche, o sea, la noche de bodas, con el jefe tribal, con el, con el, luego también con el señor feudal. Entonces, imagínense ustedes, ¿ah? Pasar la prima nocta, algo muy cruel. Bueno, estas personas del pueblo llano no pueden acceder a ocupar cargos públicos. Recuerden también aquí, por ejemplo, el tema de que caballeros de la orden, caballeros que van a estar dentro de ese seno, o de ese núcleo del señor feudal y luego del rey, solamente podían ser personas, miembros de la aristocracia. Las personas del pueblo llano no podían acceder a esto. Luego tenemos los siervos. Los siervos tienen un origen en el compromiso de honor. Es decir, estas personas se ataban, se vinculaban, sin ningún documento, a otra persona. Pero la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué se ataban? Bueno, una de las razones por la que se ataban era cuando estas personas podían haber sido rescatadas de una situación de peligro. El rescatado, entonces, se daba a perpetuidad de por vida a la persona que lo rescataba. O hasta que pueda pagar su deuda, es decir, también rescatar la vida de su anterior rescatador, ¿no? Entonces, aquí no había un vínculo, como decíamos, documental, sino que había un vínculo de honor. Una vez que era rescatado, se daba el mismo. También era por cuestión de la pérdida de juego. Recordemos que estas personas gustan mucho de juegos azarosos, de juegos codiciosos, temerarios, apuestas. Y si han perdido en la apuesta, podían convertirse en siervos, si ha sido acuerdo entre ellos. O también podían convertirse en esclavos. El esclavo surgía a razón de la pérdida en el juego y se daban a sí mismo. O también podía haber sido por el tema de haber sido hechos prisioneros. Los invito a analizar un poco más a los visigodos. Ya hemos explicado por qué. Y responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué eventos históricos se da con la invasión a Roma? ¿Qué eventos históricos se da con la invasión a Roma? Diríamos entonces que por los años de... O por el año 476, se da la invasión o la caída del Imperio Romano de Occidente cuando el emperador Rómulo Augusto es depuesto en el poder. Ahora, ¿por qué se da, es lo importante, antes de qué eventos históricos se da con la invasión? ¿Por qué es importante? Uno se da por la decadencia del Imperio Romano de Occidente que había caído a un nivel bastante bajo, desordenado en el tema político, social y militar. Aunado a esto, hubo pues una crisis económica del sistema latifundista romano. Luego también hubo la presencia de gran cantidad de soldados y tropas de origen bárbaro. Estaban los germanos, los francos, los godos, los celtas, los mismos visigodos que formaban parte de las legiones romanas. Pero luego, dándose ellos cuenta que están subyugando a sus propios pueblos, también hay una deserción sobre esto. Todo esto desencadenó la caída del Imperio Romano de Occidente. La consecuencia fueron pues la destrucción de puentes, el abandono y devastación de pueblos, la inseguridad del reino durante mucho tiempo. Esos son los eventos con la invasión a Roma. Y luego, el evento también es que se identifica en el año 476 el inicio de la Edad Media. Esta Edad Media se va a caracterizar por justamente la falta de comercio de un pueblo con otro pueblo, por la inseguridad en los caminos que había. Recuerden ustedes la historia de Robin Hood, nada más, para identificar estos hechos. Esto no solo se da una falta de comercio entre pueblos, intercambio comercial, que perjudica mucho. También aquí el intercambio intelectual. Ustedes verán que si una persona va de un lugar a otro, no va solo, sino también con sus propias costumbres, algunas noticias de algún pueblo que se suscitó, etc. Y eso no hubo. Entonces, eso tiene como consecuencia el letargo de cada pueblo. Esta situación llegó hasta el año 1453 después de Cristo, que es el año en que los turcos otomanos conquistan, invaden el territorio que antes fue el Imperio de Oriente, que es conocido también como Constantinopla o Imperio Bizantino. Siguiendo con el análisis de los eventos históricos que se da después de la invasión a Roma, habiendo caído el Imperio Romano de Occidente, diríamos que los romanos empiezan a formar parte de la aristocracia, no solo visigoda, fundamentalmente estamos enfocando nuestra atención aquí en los visigodos, habiendo realizado pactos de alianza. Los romanos tienen un poder, un poder intelectual, el conocimiento de la escritura y de leyes romanas. Los visigodos tienen una debilidad, no usan mucho la escritura, muchos reyes visigodos no sabían leer, Recaredo era uno de ellos. La historia indica que apenas ese que podía firmar, y bueno, diríamos que por eso se habría también asentado mucho más la costumbre del sello con el anillo, pero pues era una persona bastante, bastante, si se quiere rudimentar en el uso de la escritura, seguramente peor en la lectura, entonces esa es la debilidad, pero también la cuestión es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De conocer las leyes para poder organizar los territorios que están ahora en poder de ellos. Recuerden que de ser seminómadas han entendido la importancia de tener un territorio y establecerse ahí para que puedan formar bien sus reinos. Entonces, los romanos se dividen en dos clases, si se quiere, de sociedad romana, entre los pueblos bárbaros. Unos romanos empiezan a formar parte del clero de la iglesia. Entonces, estos romanos son autoridades eclesiásticas, obispos, cardenales, llegando a papas. Entonces, esto le permite tener una influencia sobre estas tribus. Recuerden ustedes que entre los pueblos bárbaros, los reyes, pues había una inseguridad total, porque ni bien se estaba, si se quiere, nombrando el rey, entonces los otros miembros de las tribus, jefes tribales, empiezan a conspirar para poder incluso asesinar a este rey y poner a otro en su lugar. Pero luego, poco a poco, empieza a influir la iglesia católica con su famoso bautismo y unción del aceite bautismal a los reyes. Eso hace que este rey está protegido por un dios supremo y no permite también que exista este desorden de asesinatos y conspiraciones entre estas personas que quieren tener el poder y el rey en sus manos. Y por otro lado, hay otros hispanos romanos, viven en provincias romanas, que ahora son territorio bárbaro, pero son dueños de grandes latifundios, terratenientes. Entonces, ellos también realizan pactos de alianza con estos pueblos bárbaros. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser miembros de la aristocracia y también poder protegerlos de alguna manera del poder de otros señores aristócratas bárbaros mismos. Entonces, fíjense esas alianzas, ¿no? Entonces, los visigodos, por ejemplo, tomaron los servicios de San Isidoro de Sevilla, un romano, diríamos hispano-romano, que les da su conocimiento de las leyes y él elabora muchos códigos visigodos. Recuerden que tenemos, pues, el código de Urico, de Alarico, de Leovigildo, terminando en la Liber Judiciorum o Libro de los Jueces. Eso no es más que un conjunto de códigos que están romanizados, pero también existen leyes propias visigodas o bárbaras. A la unión de estas costumbres legislativas se les denomina, por eso, derecho vulgar, porque hay una mixtura entre lo que es derecho romano y también derecho germano. Entre todo esto, hemos dicho que la Iglesia surte un agente de influencia sobre esta nueva transformación de las leyes. Tenemos como ejemplo el Concilio de Trento. El Concilio de Trento viene a ser la reunión de autoridades, de altas autoridades eclesiásticas que se reunieron por los años de 1512 a 1563. Y en uno de estos pronunciamientos se declara la validez legal del matrimonio religioso. Es decir, una persona que ha celebrado matrimonio tiene protección jurídica. La cónyuge, los hijos, ¿cuál es la protección fundamental? El derecho sucesorio, pues. Uno, luego es la presunción de paternidad. El hijo nacido dentro del matrimonio se considera hijo del marido, pero ahora es dentro del matrimonio de qué? Ah, matrimonio, pues, religioso. Presenta tu acta matrimonial y ya se supone que la mujer que está casada con este hombre ha tenido el hijo de su marido. ¿Ve? Ahora, esos son los efectos que son herederos forzosos. ¿Quiénes? La cónyuge y los hijos. Esta influencia deviene hasta la actualidad en nuestro Código Civil de 1984 que le da valía a los matrimonios religiosos hasta el año de 1936, que es el código anterior, ¿no? Los matrimonios llevados a cabo hasta esa época, 1936, todavía surten efectos. Como ya les he dicho, lo que es derecho sucesorio en los derechos de la cónyuge. Bueno, ahora vamos a ver una situación. Dice, Roberto tiene 18 años. Según nuestras normas, ¿ya se le considera una persona con capacidad jurídica? La respuesta sería sí. Si comparamos con la legislación actual, sí se le considerará una persona con capacidad jurídica, porque antes era 15 años, si se quiere, con legislación consuetudinaria germana, solamente bastaba la verificación de asir la espada y que pueda demostrar que ya se puede valer por sí mismo, salvo que se encuentre falto de discernimiento de esa capacidad de conocer los efectos o de las acciones que se va a realizar. Ahora, de ser así, es decir, que si le faltara la capacidad de discernimiento, se tiene que nombrar un curador que lo represente para que lo cuide y también cuide o administre los bienes de esta persona. De lo analizado, entonces, podríamos decir que la capacidad jurídica se obtiene a los 15 años entre los germanos. Por otro lado, los germanos no utilizaron la escritura y su derecho fue consuetudinario. Después, ellos se romanizaron, siendo los visigodos los que más asimilan el derecho romano. Las tribus germánicas formaron después reinos tales como el reino de los francos, los visigodos, los trogodos, entre otros reinos. La religión ejerció influencia en el derecho de los reinos en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!